¡Ay, no puede ser otra vez! Altair Jarabo. Nuevamente tendrá que esperar la oportunidad de su vida para ser la protagonista de algún melodrama. Ella ya tenía al protagónico en sus manos cuando de repente se lo arrebataron, y en esta ocasión fue por Irán Castillo. A través de medios de comunicación y dentro del mundo de la farándula, se menciona que Altair Jarabo es la eterna segundona. Pero esta actriz tiene tanto talento, que no sabemos por qué todavía no le ponen un protagónico. Pero en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Sin duda alguna, a lo largo de los años, Altair Jarabo ha demostrado ser una de las actrices con más talento y profesionalismo. Sin embargo, el estigma de haberse ido a TV Azteca no se lo perdonan. A sus 34 años de edad, Altair dijo estar en la edad perfecta, para poder tener un protagónico. Como mujer madura, ella ha mostrado mucho profesionalismo, al ser la antagónica en muchos éxitos de telenovelas. Algunos de ellos son en el nombre del amor, vencer el desamor y abismo de pasión. Sin embargo, ella todavía es considerada como una buena compañera. Ella respeta y ama profundamente el oficio de ser actriz de Televisa, pero la empresa de San Ángel de nuevo se la vuelve a aplicar. Ellos ya le habían prometido que sería la protagonista de la adaptación del melodrama argentino, llamado El Sordero de mi Vida. Muchas personas no saben esto, pero Altair fue formada dentro de la Escuela de Actuación de Televisa. No obstante, después de terminar su curso, fueron los de TV Azteca los que le dieron su primera oportunidad. Altair tenía tantas ganas de comerse el mundo, que ahora este es el motivo por el cual la siguen señalando. En Televisa no le perdonan ese hecho, que ahora es considerado como deslealtad. Aunque esto ya tiene más de 15 años. Vaya que a los de Televisa no se les olvida nada. Aún así, Altair aguanta, aguanta y aguanta. Ella no pierde la esperanza de que en algún momento le den un protagónico. Altair debutó como actriz en la televisora de La Jusco con tan solo 16 años. A ella le echaron el ojo los ejecutivos para que participara en la telenovela Súbete a mi moto. Aún así, la primerísima aparición que tuvo en TV Azteca fue en la telenovela El Peñón. Del Amaranto, una obra escrita por sus padres, Salvador Jarabo y Alba García. Cuando ella tenía tan solo 8 añitos de edad, la integraron al elenco. A través de medios de comunicación, Altair ha declarado públicamente que no entiende por qué en Televisa, donde también trabajaron sus padres, que ellos no han tenido ni un solo contratiempo por estar en dos televisoras. Pero a ella le sigue negando este ansiadísimo protagónico. La oriunda de la Ciudad de México, con más de 20 años de carrera en Televisa, ha demostrado que tiene bien puesta la camiseta de la televisora de San Ángel. Pero ya han sido demasiadas las jugarretas que ellos le han aplicado. Hace poco, en la nueva telenovela del Güero Castro, el propio productor aseguró que Altair Jarabo era la primera en su lista. Él quería que ella fuese la protagonista. A su lista le seguían a Ana Brenda Contreras, Mario y de Sousa Marlene Favela. Pero al final, de la nada, eligieron a la arremetedora de paparazzis, la cubana Libia Brito. Sin mayor explicación a la actriz Altair Jarabo, la bajaron de la contienda. Ella se quedó sin el protagónico de El Sordero de mi vida, porque simplemente Televisa y sus productores no la dejan crecer. En los pasillos de Televisa la consideran como el hazmerreír, porque siempre será la eterna mala del cuento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.